El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor cuando llega los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me sentiría casi como un celador que está sentado, mirando el entorno, vigilando. Que nada vaya a fallar, que todo esté en orden, que no vaya a entrar nadie a hacer daños. Es el gran papel del celador. Aquel que está en vela entonces, como dice precisamente el Evangelio, que estén en vela, estén precisamente muy alerta. ¿Para qué? Para que no dejen robar la casa. Y para que el Señor los encuentre así, velando en la espera. Que los encuentre entonces en su labor. ¿En qué concretamente? En su misión. Por lo tanto, la mejor manera de estar en vela, de estar vigilantes, de estar en lo que debemos estar, es estar cumpliendo la misión del Señor. Ese es el momento preciso y precioso. Estar en vela. Es estar en la misión que el Señor nos ha confiado. Sí, el Papa como Papa, el Obispo como tal, el Párroco como tal, tú, papá y mamá como tal, tú, estudiante también, todos nosotros, tú que eres empleado, obrero, cada uno cumpliendo a cabalidad su misión, bella, responsable y total. ¿Por qué ustedes ven la hermosura de esta naturaleza? Pues porque a diario están mirándola, cuidándola, que no vaya a marchitarse, que todo esté bien. Si hay que regarla, se le riega. Si hay que echarla bono, se le echa. Es decir, están alerta, están cumpliendo la misión de su trabajo. Pues bien, así como quien cumple su misión yéndose a lejanas tierras para llevar el Evangelio de Jesús, nosotros también podemos en nuestro propio medio hacer el bien. Y si lo hacemos, óyelo bien, en nombre de Jesús, ¡cuánto mejor! Señor, estoy aquí porque te espero, porque yo quiero que cuando me encuentres, me encuentres trabajando, haciendo el bien, nunca el mal, laborando siempre de la mejor manera posible. Hoy recordamos a un gran santo cuya memoria hoy se celebra, el Papa San Juan Pablo II, aquel que nos hizo muchas veces esta invitación, abran de par en par las puertas de su vida, de su hogar y de su corazón a Jesucristo. Déjenlo entrar. Así fue el gran misionero como Papa y por eso hizo tantos viajes. No era para pasearse, verdad que no. No era para él conseguir gloria tampoco. Era precisamente para dar mucho amor, para dar mucha paz, siempre y a todos los demás. Hoy, pues, entonces recordemos, el Evangelio debemos tenerlo, no como estudio de una ley o una letra, sino como encuentro con Jesús para conocer sus deseos. Gracias, queremos dar al vivero Los Cerezos por darnos este albergue maravilloso en esta semana. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.